Hola que tal y bienvenidos a todos brothers, pues con nuevas noticias de que ya salió el ice cream 5, el cabecita de Mazaban 5, pero con amigos dice, bueno dice aquí, y bueno tardé un ratito para entenderle, pero ya me sé, ya sé como pasármelo, así que nos lo vamos a pasar Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Bros, a ver que tal el juego este, pues lo voy a poner en modo normal, se supone que Rod corre aquí en modo normal, pero pues vamos a ver que tal Wow, se supone que aquí se nos había quedado, ah sí, 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 aquí nos habíamos quedado en el 4, en el otro, verdad, en el anterior Wow, como que el Rodzin está medio cabreado, brothers, está buscando a los gordos, los gordos se le pelaron y pues ni modo a buscarlos Ah, ahí va, ahí va, ahí va el gordillo, creo que es el Mike, o es el, el J, J creo, no, se llama Jay, creo, el otro gordillo, bueno el que transformaron al gordillo, porque no era gordillo Ah, no, es el Mike, es el 4 ojos, creo que lo vamos a usar Pues sí, brothers, nos toca usar al Mike Wastowski, como la Venustiano Carranza Pues lo primero, lo primero, brothers, hay que buscar las cosas que estén aquí Aquí está un poco revueltico, así que tienen que adaptarse al lugar Hay que buscar una batería por aquí, a veces de repente, aquí está, aquí está, aquí está A veces de repente hay una barrita de metal, bueno, esa también la podemos utilizar, pero para después Nos vamos para acá arriba, la vamos a aventar por mientras A ver, a ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la barrita de metal Esta nos sirve, para allá arriba, brothers Para allá, arriba, puta, ya me perdí Ok, vamos a poner esta barrita aquí en el soporte Esta batería generalmente está aquí, hay que llevárnoslo Uy, y cuidado con el cabecita de Mazapán Miren, vamos a prender este switch, que nos va a servir Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ahora aquí en este panel, cargamos la batería Aquí nos esperamos un poco Uy, tarda bastante, bro Va como mi abuelita corriendo Ya, ya, ya No lo llevamos y lo vamos a poner acá en este tipo manual Bueno, aquí lo ponemos, faltan dos piezas más Listo Vámonos por aquí por la puerta Porque acá hay una madera que nos sirve Nada más vamos con cuidado Cuidado Uy, aquí está este brother Vamos a salirnos porque nos va a dar problemas Acá no hay nada Vamos, vamos, vamos Vamos a salirnos Cuidado que ahí te voy Cuidado, cuidado Ahí está Ahora vámonos para acá abajito Que debe estar por aquí Una maderita ¿Dónde te me escondes? A ver, ese microondas ahorita no lo vamos a llevar También nos va a servir Pero ahora les digo cómo usarlo Aquí está Aquí está, brother Esta nos la vamos a poner en el mismo manual Donde pusimos la otra pieza Ya, listo Vámonos por el microondas Uy, ahí viene Ahí viene, brother Ahí viene el cabecita de la zapán Uh, se puso perro Vamos a llevárnoslo Uh, ahí viene No, no Me quiere poner, man Bueno, vamos a aventarlo Para que se rompa Oh, no Fallé Fallé, la fallé La fallé es allá abajo Toma Toma No Uh, la cagué La estoy cagando, bro Tenemos que aventarla al primer piso Uh, este brother no se cansa Bro, tengo que usar No Ahí está Ahí está la mente Bro, bro, bro Tengo que usar el arma Tengo que usar el arma Muere Uh, se murió Uy, 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 uy Como que el 75.8% No está suscrito en mi canal Suscríbete, brother Si no te quedarás calvo el año que viene Y te lo digo yo Te lo dice tu papi, muñeño Entonces, hazlo Hazlo y hazlo Ya, lo dejo disfrutar el video Ay, lo vente mal Ya, ya, ahora sí lo vente bien Hay que ir por lo que soltó el microondas ¿Qué es esto? Esto es la última pieza para el manualito Cuidado, bro, que te piso Uy, lo pisé Lo pisé, bro Ahora vamos a poner esto Oh, ajale Sacamos esta pistola Vamos a abrir aquí Que después Acá hay una A ver, esto lo aventamos Lo vamos a usar después Después acá hay una hielerita Aquí está el hielo Este no lo vamos a llevar Porque se ocupa Se ocupa para después Vamos a dejarlo acá abajo Por mientras, ¿vale? Uy, se metió por aquí Anda molestándome el man ese Ay, ya lo vi Ya lo vi Ahora sí Ya te jodiste Ni modo Me andabas molestando, bro Me andabas molestando No me dejaba agarrar la valvulita Esta Esta valvulita roja Nos va a servir Ay, ya está bien desmayado Nos va a servir Para el último Para salir Hay que aventarla Por mientras Acá Ay, ¿dónde está el lugar? A ver, es que me revuelvo aquí Aquí merengues La aventamos, brothers Nos llevamos el hielito Que ya habíamos aventado previamente Vámonos Para acá donde está Una cabina telefónica Ay, ¿dónde está? Ah, bro Aquí lo aventamos Para que se derrita la cosa Que está adentro Vamos a la cabinita telefónica De aquí De aquí enfrente Ahí está Ahora vamos a llamarle Al amigo Al Jay ¿Cómo se llama el Jay? Vamos a hablarle, brothers ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, bro? ¿Qué andas haciendo allá? Bien dormido, ¿verdad? Ponte a trabajar Bueno, ahora que lo usamos Vamos a tomar el arma Esto es por mera precaución, bro Por si nos sale El cabecita de frijol este A ver Vamos a buscar un heladito Se supone A ver acá Ah, ahí está Ahí lo tenemos el heladito Ahora sí Vamos por la barrita Que está allá abajo Vamos por Vamos con precaución, ¿eh? Ya está Se me lengua la traba Del miedo, bro Me estoy trabando del miedo Es que luego sale Por aquí me funa Bueno, vamos a tomar Esta cerradura Creo que había dicho mal El nombre del objeto este Pero bueno Esta cerradura Nos va a servir Para la puerta Y vamos a aventarla Porque ocupamos el helado La cagué La estoy cagando Maldito Bueno, vamos por Por el heladito De Chocomilk Vamos a llevárnoslo Ok, puse esto Más cercas Ya vamos a subirnos Aquí al transportadorcito Este Que estaba detrás De la puerta Vamos a subirnos Y aventar basura Como loco Porque nos acabamos De convertir En un basurero Asqueroso Esto huele muy feo, bro Hey, usted Póngase a trabajar Póngase a trabajar No ve que No está haciendo nada Hueón Ya nos bajamos De la cosa esa Entonces vamos a llenar El heladito Con chocolate Ah, no Es grasa Es caca Parece caca, bro Bueno Ay, no había visto Este men Bueno, no le había puesto Atención Vamos a llevarnos La caquita esta Vámonos Por el transportador De nuevo Sale Vamos a dejar La nievecita esta Porque Acá donde le tiré Basura Al minion este Tenemos que romper Las ventanas Hasta que Este brother Se vaya hasta el último Y se atore En el ventilador O sea, así Así como se la rompí Bueno Pa' acá Ay No le tiré La cae Ahí está, ahí está Así Hasta que llegue Hasta ya Al final del ventilador Se atore El brother Y nos va a dar Algo que nos va a servir A ver Y está Ya la última Ahí está Ahora Tiene que limpiarla Tiene que repararla El El reparador este De pacotilla Y se va a atorar, bro Se va a atorar Se lo va a cargar El payaso Pero pues Ni modo, bro Así es la vida De injusta Tal y como tu papá Lo manda Uy Pobre Pobre Men Funado Se acaba de ir Al cielito Y nos dio una uita Un frijol No sé qué sea Pero nos va a servir Para después Llegando Vamos a regresarnos Otra vez Porque vamos a ir Por la manija Bueno, este Nos la vamos a llevar Aquí al tubo Uy La cagué Pa' que la aviento, bro Ahí está Vamos a dejarla Acá Ah, gordito ¿Cómo te tardas, eh? Vamos a aventar Uh, me pegó Vamos a dejarla acá Y vamos a ir Por la nievecita La nievezota Ay, ño Ño, 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 ño Hay que engrasar Esta, esta cosa Hay que engrasar Esta cosa Y ya después Vamos a ir También por el frijolín Que dejamos acá Opa La verdad No sé qué sea, eh Pero bueno Igual nos la vamos a llevar A una cosita Que está aquí Y esto Ahí lo dejamos Y nos vamos Para acá Yo creo que por aquí Ya ha sido todo Vamos acá Por el mic A llamarle Al bro A ver qué está haciendo, eh Porque ya Tiro la hueva mucho Vamos a ponerlo a trabajar Órale Para que te pongas A trabajar Gordo huevón A ver Vamos a hablarle ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo, eh? Oh, me colgó Bueno, igual Vámonos Aquí ya se descongeló Esta cosa Bueno, pero vamos Por la bobina ¿Bobina? Se llama esta bobina Bueno, nos la vamos a llevar A la primera planta, brother Se la vamos a poner Aquí a este generador Vamos a abrir la cajita Presionamos el botón Y vamos a esperar A que el imán Eh, jale Esa cosa Bueno, la La llavecita Bueno, esta válvula azul Es de la última Es la última Ya tenemos la La azul La verde y la roja Vamos a ponerlas Y ya sería todo Ya sería el fin Esta va siendo la última Que tengo que poner Las pongo Y las giramos todas Las giramos Las tres Así como Como le estoy haciendo Y entonces Vamos a calar esta cosa ¿Dónde está esta cosa? Aquí está Esta cosa es la que avienta El frijolito Presiona el botón Abrimos la puerta Y nos tiramos de aquí Y supuestamente Ya pasamos Vámonos por Por aquí Por el hoyo Y Y aquí Aquí ya es el final Bro Según Ya salimos de aquí Y se reunieron Los novios Creo que se van a dar Un besote Ah no O no Un Ah no Se dieron Un manotazo Bueno Creo que ya es el final Ya es el final Y ya lo pasamos En modo normal Así que bueno Brothers Yo creo que de mi parte Es todo Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos En un siguiente video Chao Chau